Hola, hola, bienvenidos. Esto es SportsCenter, él es Michel González, yo soy Karo Padrón y un placer acompañarle. Bueno, arranca la jornada número 5. Vamos a ver el tema del liderato. ¿Qué tan complicado va a ser para el conjunto de Monterrey, por ejemplo, enfrentar a Puebla? Que no quizá ha tenido el arranque de torneo que uno esperaba de un equipo que de a poco ha sido constante en el proyecto, por lo menos, en su manera, sobre todo. Y bueno, hay mucho que contar en la edición de hoy. Es correcto, Karo. Fecha doble en el fútbol mexicano a través de ESPN. También veremos el rayado ante Puebla, el 1 contra el 4 y también el San Luis frente a Cruz Azul. Pero hay cinco partidos y de esto arrancamos platicando. Multiplicamos en Guadalajara y también en Monterrey. Compañeros, gracias por acompañarnos. De un lado, Oscar Gallardo y, por supuesto, del otro, Hernaldo Moritz. Y voy a comenzar contigo, Hernaldo. Justamente mencionaba muy bien Michel. Bueno, voy a conozcar más bien. Gracias, Oscar. Te mandamos un fuerte abrazo. Pero ¿cuánto preocupa el conjunto de Monterrey enfrentar a una franja o cómo aprovechar este duelo tomando en cuenta que son líderes y, por supuesto, que también viene con una baja importante el conjunto de la franja? Y, además, el conjunto de Monterrey, pues, en este momento es el máximo anhelador del torneo. Maravillosa postal la que tienes en el fondo. Una toma preciosa. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Y tendremos a Arnaldo Moritz más adelante en esta edición de SportsCenter. Bueno, gracias a toda la audiencia de ESPN Deportes que se van. Ya estaremos platicando todavía largo y tendido de lo que se viene a continuación este duelo caro entre Rayados y el equipo de Puebla. Puebla que tiene Anthony Silva y Rayados. Ya escuchamos el reporte. No tiene a su arquero titular. No tiene a Andrada debido a esta lamentable lesión. Así es, pero bueno, son los líderes. Vamos a ver qué tanta presión mete eso. Diez goles a favor. El equipo más ofensivo. Pero Johan Vázquez sigue apostando por quedarse en Europa. Ahora, por supuesto, cambiando de club como el Cremonese. Se sentó el jugador mexicano a conversar con Dani Martínez. Y hemos llegado a la final de esta edición de SportsCenter. Oye, vaya presentación la de Paulo Dybala en Roma. Con una audiencia multitudinaria. Decía, ni hay maestros hubiese pasado eso. Difícil pensar, ¿no? Después de su paso por la Juventus que iba así de rápido. Tal cual. De irse al conjunto de la Roma cuando había además... ...de nombres propios también. Santi, recuerden que está en el ojo europeo. Viajamos hasta San Francisco para darle la bienvenida a Caro de las Salas y también a José del Valle. Compañeros, bienvenidos. Gracias por haber organizado. Además, con los fanáticos del fondo, Caro. Para los dos, por supuesto, preguntarles si es pretemporada, por lo menos para el Real Madrid. Es un partido amistoso para la... Gracias por ver el video.